Muy buenas tardes, tengan apreciados y amables oyentes que se conectan a este tu canal educativo interactivo. Les habla Karen Sierra Álvarez y quiero hablarles de un autor representativo de las pedagogías críticas y coloniales que tal vez ya ustedes han escuchado o conocido, pero en el día de hoy vamos a hacer mención a él y es Paulo Reglus Neves Freire, nació en 1921 y murió en 1997, fue un influyente pedagogo, educador y activista por los derechos de los más desfavorecidos, el cual nació en Recife, Brasil y es considerado como uno de los teóricos más importantes en el ámbito de la educación del siglo XX, fue pobre desde su nacimiento, lo cual influenció en sus ganas de superarse y de esta manera construir en su adultez la famosa teoría sobre la educación, se preparó en Derecho, Psicología y Filosofía en la Universidad de Recife, al trabajar con comunidades pobres introdujo el alfabetismo, el cual fue un método creado por él mismo y que a partir de esto fue considerado una variante de la teología de la liberación, contribuyó en gran medida a que personas en Brasil pudieran tener derecho al voto, puesto que era un requisito importante saber leer y escribir Entre sus principales obras encontramos la pedagogía del opinido, la educación como práctica de la libertad, educación bancaria, alfabetización crítica, pedagogía de la pregunta, entre otras Sin duda alguna, las obras de Freire han sido un instrumento trascendental en la historia de la pedagogía de tal forma que hasta nuestros días las aportaciones de este autor han sido referentes para la educación actual y moderna De esta perspectiva, la pedagogía crítica ha sido considerada el nuevo camino de la pedagogía Es así y a través de esta ha permitido involucrarse en la sociedad desde la conciencia de los problemas que se viven a diario y que afectan de manera directa e indirecta a las aulas de clase Retomando uno de los apartados del pensamiento crítico dentro del aula se dice que debe construirse el conocimiento desde la realidad por lo que el negativismo no debe construirse como una alternativa de conocimiento y que tampoco debe permitirse ser incorporada en los estudiantes Por otra parte, refiere que el maestro debe ser una guía que lleva a los estudiantes a pensar sobre la sociedad a desarrollar su proceso de aprendizaje desde la práctica constructiva y de los conocimientos previos cuya finalidad es pasar de seres pasivos a seres activos dentro de la sociedad como también ser críticos, pensantes y reflexivos para así poder construir un conocimiento como acto político De esta manera, el ser humano se desenvuelve como un sujeto político dentro del aula o dentro del espacio donde se encuentre Es así que la educación debe cumplir el papel de ser transformadora del mundo y por ende del individuo de la manera en que el hombre cambie de ser un hombre objeto a un hombre sujeto para lograr la liberación y concientización misma ya que la educación ha servido para transformar hombres y mujeres con fines de producción más no de reflexión Asimismo, refiere que la práctica docente debe asumirse desde la solidaridad teniendo en cuenta que el docente o maestro ya no es ese ser que imparte solamente el conocimiento al aprendiz y éste debe recibirlo, al igual que la corrección, la disciplina y otros conocimientos y comportamientos sino que se instaura una capacidad donde hombres y mujeres en este caso alumnos, promueven la ética universal del ser humano el cual puede verse en la pedagogía de la autonomía desde esta postura problematiza y conmueve al educador y señala la dimensión estética de su práctica precisamente por eso puede ser movida por el deseo y vivida con alegría sin dejar de lado el sueño, el rigor, la simplicidad y la realidad inherentes al saber de la competencia su carrera como pedagogo nos dejó grandes reflexiones acerca de la educación la libertad, la autonomía y la política entre éstas se destacan toda relación de dominación, de explotación, de opresión ya es en sí violencia la existencia es vida que se sabe tal que se reconoce finita, inacabada sé que las cosas pueden incluso empeorar pero también sé que es posible intervenir para mejorarla la educación como práctica de la libertad implica la negociación del hombre extracto, aislado, suelto, desligado del mundo la educación verdadera es praxis reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo la educación no cambia el mundo cambia las personas que van a cambiar el mundo bueno, aquí los dejo con estas reflexiones bastante críticas pero también sustentadas en la importancia de la educación y la pedagogía en la libertad del hombre y la concientización misma para conocer el mundo y transformarlo ya que en la actualidad a este autor se le considera un revolucionario en materia de educación pues en lugar de querer verter conocimientos indistintamente consideraba el discernimiento propio como la herramienta más poderosa dando continuidad al relato de mi compañera reciban un cordial saludo de mi parte les habla Ingrid Castellanos y en esta tarde quiero hacerles un corto relato en este tu canal educativo vamos a hablar sobre un gran filósofo que aportó grandes ideas a la educación desde la concepción del hombre, la sociedad y la cultura es el gran y reconocido filósofo Javier de Subirí quien nació en San Sebastián el 4 de diciembre de 1898 y murió en Madrid el 21 de septiembre de 1983 este fue un filósofo español estudió en Lovania, Madrid se desempeñó en la Cátedra de Historia de Filosofía en la Universidad de Madrid desde 1926 hasta 1935 y luego vivió hasta 1939 en Roma y en París ya para 1942 enseñó en la Universidad de Barcelona su filosofía es de gran originalidad esto lo decían sus mismos estudiantes en ella destaca su elaboración de una nueva idea de la realidad él menciona la realidad no es sinónimo de las cosas existentes sino que es lo presente en la apreciación como siendo algo propio de lo dado eso es lo que Subirí llama de suyo ha ejercido gran influencia en la teología de la liberación y en la filosofía de la praxis contemporánea Subirí pone la inteligencia como característica principal de las diferencias entre el hombre y el animal una gran perspectiva la inteligencia sintiendo desde Subirí consiste en la reflexión humana inteligencia incluyendo los propios sentidos desde el sentiente él decía que el animal es capaz de sentir pero no es reflexional sobre los sentimientos una gran reflexión otra de las características del hombre frente al animal proporcionado por la inteligencia sentiente y su forma natural de aprender las cosas la impresión de la realidad es la habitual todos los animales tienen su habitud o cómo conducirse en el ambiente la habitud intelectiva se diferencia en lo sustantividad la filosofía de Subirí también surge en gran medida como polémica de Aristóteles el planteamiento de Subiría niega que la subsistencia sea la estructura de las cosas afirmando que esta es sustantividad no es más que el conjunto de notas infundidas y fundadas desde lo des demás de este modo la esencia no es lo específico de una subsistencia sino el sistema físico y real de propiedad que forma lo constituido de esta manera para entender la figura de Subirín y para justificar que su filosofía es relevante para la reestructura de la teoría de la educación como disciplina hay que entender claro que para el saber lo filosófico tiene un punto de partida esto era algo que él mencionaba muy sutilmente y su caracterización planea como saber que se tiene o se define y se halla en el punto de llegada él mencionaba porque es un saber que se busca a sí mismo consecutivamente no casualmente en consecuencia el proceso mismo de la búsqueda es el supuesto para comprender la definición final de la filosofía al hilo de esto acudiendo a la filosofía aristotélica Subiría afirma que filosofía es conocimiento que se busca es en definitiva y esto es lo fundamental un saber en marcha y un continuo proceso de constitución hacia la verdad eso afirmado bueno queridos oyentes hoy nos hemos adentrado en la vida de estos dos grandes personajes que sin duda alguna cada uno nos permite y nos deja y nos imparte gran enseñanza sobre la educación a través de sus puntos de vista y fundamentos teóricos esperamos sean de gran agrado para todos ustedes y los esperamos en una próxima edición donde abordaremos más temas acerca de la educación en épocas de colonia hacia la educación de la educación y hacia la educación Gracias por ver el video.